Soh Dios, que para él sea la gloria esta noche. Tu palabra es la luz que ilumina mi interior. Ella me dijo a mí, ven a Cristo el Salvador. No lo negué, no lo negué, cuando él me habló a mí. Yo lo acepté, yo lo acepté en mi corazón. Y no lo aturdé, y no lo aturdé, a sus pies me arrodillé. Esperando a Jesús, con su tierno amor por mí. No lo negué, no lo negué, cuando él me habló a mí. Yo lo acepté, yo lo acepté en mi corazón. No lo aturdé, no lo aturdé, a sus pies me arrodillé. Y esperando a Jesús, con su tierno amor por mí. Gracias, Señor, por aceptarme, tal y como lo era yo, Jesús. Tu vida viste en la cruz del salvario, cuando realmente no lo merecía yo. Pero tú fuiste tu amor, por eso te anablo. Y exaltó tu nombre, mi salvador. Y el pueblo de Dios dice... Vamos a seguir exaltando el nombre de Dios esta noche, cantando esta preciosa alabanza que lleva por título... Hoy me siento feliz. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios con esta preciosa alabanza. Tal vez a ti, querido amigo, hicieron esta invitación y esta noche es tu oportunidad. Como yo tú muchas veces estuve buscando la palabra de verdad. Y por mí lo encontré. Y ahora que lo he encontrado, le doy gloria a Dios. Cuánto tiempo busqué tu palabra, Señor. En mi angustia sólo esperaba un poco de amor. Pero tú con tus brazos abiertos me enseñaste algo mejor. Que en mi vida yo no lo esperaba, oh Señor. Hoy me siento feliz porque al fin pude ver lo que has hecho en mí. Con tu poder irte a la luz.